El próximo invitado tiene que ver con algo que también dijo Jorge que me llamó la atención. Jorge decía que él está viendo en estos momentos incursionar en este nuevo fenómeno que es relativamente nuevo, que es la Internet. Que muchos están apostando a la Internet, pero la gran pregunta, lo que queremos saber todos los que estamos en este negocio, es cómo ganar dinero con la Internet. Hay portales que están moviendo muchísimo dinero. La persona que vamos a recibir en estos momentos es un pionero porque cuando la gente no sabía que se podían sacar dólares de la Internet, él lo hizo, él fue el fundador de Star Media, que es el primer portal de Internet en español en el mundo. Y lo que me gusta de Fernando Espuelas, que es uruguayo, a veces yo, que hace mucho tiempo que vivo fuera de mi país, yo soy argentino, se dan cuenta que el acento mío es un poquito extraño. Fernando Espuelas, uruguayo que hace muchos años que está en el extranjero, vive en Washington, asesora a gobiernos, es nuestro próximo panelista. Y atención a la entrada de Fernando, les pido un fuerte aplauso a ver quién adivina por dónde viene. Adelante, Fernando. Señoras y señores, fuerte aplauso a ver quién adivina por dónde viene. Un aplauso, Fernando Espuelas, esto no es para cualquiera, él es uno de los mayores influencers según varios medios estadounidenses y por eso se puede dar el lujo de tener SLS, espectacular. Fernando, todo su gusto. Gracias, gracias. Adelante. Siempre llego a las conferencias de esta manera, así que para mí no es nuevo, muy divertido. Muchas gracias por acompañarnos hoy y, bueno, qué bueno que es estar una vez más en mi país y poder compartir con ustedes parte de la historia de Star Media. Bueno, Star Media empieza como una idea, empieza como una idea social, no empresarial, una idea que tiene que ver muchísimo con cómo podemos darle poder al individuo. Y, bueno, hay una historia detrás, que es que yo empecé el tema de Star Media en realidad, bueno, escapándome de otra situación y esa situación era ser un ejecutivo de AT&T. Y digo escaparme porque, aunque había llegado a cierto nivel, cierto éxito, si se puede decir de esa manera, pero me di cuenta que no era suficiente, no era lo que yo buscaba en realidad. Y fue uno de esos momentos que todos tenemos en nuestras vidas, donde te despertás y te das cuenta que hay que hacer un cambio, pero no lo entendés muy bien. Me senté con mi esposa, literalmente abrimos un atlas, buscábamos un lugar quizás muy raro o insólito, lo que sea, y terminamos yendo a Nepal. Bueno, creo que todos hemos escuchado por lo menos una historia de que alguien va a Nepal y se encuentra con quizás una idea, quizás un espíritu, lo que sea, ¿no? Y yo creo que es obvio que mucha gente que decide ir a Nepal está en búsqueda de algo y que las montañas y el frío, la gente, las caminatas, te empiezan a refrescar. Y ahí es donde se me ocurrió que lo que pudiese ser el Internet, que en ese momento no era comercial, de hecho no era un medio, sino un sistema de comunicación entre universidades, pudiese ser el mecanismo bajo el cual podíamos cambiar para siempre el destino de América Latina. Ahora, ¿a qué me refiero? Simplemente el concepto que hoy por hoy lo damos por hecho, muy normal, todos lo hacemos, de estar comunicándonos constantemente, de poder recibir y emitir información. Esos conceptos eran relativamente nuevos y para mí lo que me parecía interesante, después de trabajar mucho tiempo a través de América Latina, es que los monopolios de poder económico, sociales, mediáticos de América Latina, representaban una traba, representaban un mecanismo, un sistema que no aporta al ciudadano, no aporta al desarrollo de la sociedad, sino que eran mecanismos de control. Y yo pensé, esto es lo que se me ocurrió en la montaña, que si le damos a cada individuo ese poder de recibir y emitir información, de comunicarse libremente, de conectarse con gente a través de todo el mundo, que eso iba a empezar a cambiar esa dinámica de monopolios. Iba a empezar a darle a cada individuo el sentido y la realidad que podían participar en pleno de una sociedad sin tener que ser parte de un grupito, el grupito que maneja esto y lo otro, sino que parte de la ciudadanía. Bueno, ¿cómo empieza Star Me después de que bajé de la montaña? Un típico startup, ¿no? Mis ahorros, los ahorros de mi co-founder, muchas tarjetas de crédito que, bueno, a ciertos momentos lo teníamos que utilizar para pagar otras tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Y estuvimos un año desarrollando lo que fue la idea a lo que fue Starmedia.com. Y para darles una idea, Starmedia.com lanza en 1996, es el primer portal, como se decía en esos momentos, de internet en español a través de toda América Latina. Y no fue un camino fácil. Vamos a decir que en los años 90 América Latina no tenía la mejor marca. Vamos a decir que la impresión, por lo menos de inversionistas en Estados Unidos, era que América Latina en realidad, bueno, es un lío tras lío tras lío. Que no había teléfonos, por ejemplo, que no había computadoras. Cosas que obviamente eran exageraciones, pero en parte de la percepción. Y estuvimos en un proceso bastante largo, muy desafiante a nivel real. Necesitábamos inversionistas, pero también a nivel emocional. Porque uno presentarse constantemente en frente de personas que son calificadas, que tienen alto nivel de inteligencia, y que te digan que no, constantemente. Que cuestionen lo más básico, que es la posibilidad de América Latina. Y que, al fin y al cabo, si tienen que invertir, no van a invertir en América Latina. Bueno, casi al fin. Ya teníamos agotados los ahorros mucho tiempo. No sabíamos cómo íbamos a pagar el alquiler. Estábamos a unos días de cerrar la empresa. No porque no estaba funcionando, sino porque literalmente no teníamos el combustible para llevarlo al próximo paso. Y me encontré en una situación insólita. La rama de inversiones de Internet muy nueva de J.P. Morgan se juntó con la rama de inversiones de J.P. Morgan de América Latina. Y básicamente lo que dijeron los tecnólogos, bueno, nos gusta la tecnología, el concepto es real. Y los latinoamericanos decían, bueno, no sabemos nada del Internet, pero el concepto regional sobre el cual Fernando habla es correcto. Y ahí es donde pudimos finalmente, y básicamente con los últimos centavos que nos quedaban, recibir una inversión de 2 millones y medio de dólares. Ahora, para poner eso en contexto, 2 millones y medio en estos momentos quizás es dinero, pero no es dinero muy importante. En ese momento, Star Media fue la primera empresa en la historia que pudo recaudar, que pudo levantar inversionistas de riesgo para el Internet de América Latina. Que después, a través de 2, 3, 5 años y sigue hasta ahora, por supuesto que hay muchos inversionistas y, como debe ser, muy pocas buenas empresas, las cuales hay. Pero el proceso de vender ese concepto fue algo que me marcó en forma positiva. Que me dio, por supuesto, la idea que nada es fácil, nada es gratis. Y más allá de eso, que rendirse antes de tiempo, usualmente es la barrera más básica hacia llegar al éxito. Y, por supuesto, esto sin duda lo has escuchado, has leído quizás un libro donde dice, no, hay que rendirse, quizás citar a Winston Churchill, Never, never, never surrender. Pero en realidad lo que es, es una creencia sobre la visión que uno tiene y, en este caso, no la creencia necesariamente a nivel comercial, sino darme cuenta que, literalmente, esta herramienta iba a cambiar el destino de América Latina. Bueno, ahora estamos en 2018, mucha gente a través de América Latina, yo diría, no todos, pero muchos, están conectados a Internet. Y, obviamente, es un gran negocio para muchos y también es una gran herramienta para el ciudadano. Bueno, entonces, ¿cómo se llegó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, está la subida y está la bajada, ¿no? En la subida. Después de recaudar esos dos millones de dólares, fui invitado, en forma muy insólita, a una reunión con David Rockefeller, uno de los hermanos Rockefellers. Ahora, esto, para mí, era surrealista, porque él falleció, lamentablemente, hace poco, pero él, obviamente, un ícono de negocios, no solamente en Nueva York, pero a través del mundo. Y me invitó a su oficina, obvio, en Rockefeller Center, donde, cuando entras a sus oficinas, ¿qué ves? Increíbles cuadros, arte de, bueno, sin precio, ¿no? Y, por supuesto, en los pasillos, mientras que yo caminaba, empecé a sentir una presión sobre mi pecho, un sentido de cómo estoy aquí, por qué estoy aquí. Y, bueno, me siento con él, un señor mamable, un señor mayor, y le hago toda mi presentación, que, obviamente, la he hecho miles de veces, o cientos de veces, por lo menos. Y me mira y me dice, me suena interesante, pero no entiendo qué es lo que vas a hacer. Y, por supuesto, estamos hablando del comienzo, el comienzo del Internet. Entonces, no era raro que él no supiese. Pero había yo, para mí, para mi gusto, había un secreto en Star Media, que es que cuando presionabas el logo de Star Media, a la diferencia de, quizás, otros sitios que te llevan al homepage, ese logo era el portal, la puerta, literalmente, a un mapa, y era un mapa de América Latina. Pero en vez de tener las fronteras y las divisiones políticas, se había hecho un diseño, caras, hombres y mujeres, chicos, grandes, y, literalmente, que cubría el continente. Y cuando le mostré esa gráfica a David Rockefeller, me miró, sonrió, y me dijo, un millón. Ahora, quiero poner aún más contexto. En ese momento, no sé si exactamente en ese momento, como muchos inmigrantes a Estados Unidos, llegamos sin nada. Mi mamá no tenía una profesión, había sido ama de casa, y había hecho una cantidad de trabajos, fábricas y todo el resto, pero en ese momento se dedicaba a limpiar casas. Bueno, le limpiaba la casa a un Rockefeller. Entonces, para mí, ese momento, sentado con este hombre superpoderoso, de esta familia superpoderosa, y hablando a él en esta manera, realmente fue muy importante, no solamente necesitamos un millón de dólares, obvio, pero más que eso, darme cuenta que el poder de esa idea, el poder de ideas, me ayudaba o me hizo trascender lo que era previamente una situación económica muy difícil. Y que esas ideas, si son bien expresadas, si son ideas claras, pueden quizás cambiar el mundo. Ahora, lo interesante de eso es que yo seguí hablando una vez que me dijo un millón, porque alguien me había dicho que cuando uno está vendiendo, tiene que seguir vendiendo. Y cuando me paré, después de 15 minutos de charlas sobre qué íbamos a hacer, cómo íbamos a expandernos, me dice, two million. O sea, un mes antes, o seis semanas antes, estábamos al punto de la muerte. Y ahora tengo a Dave Rockefeller en frente mío, ofreciéndome esta increíble inversión. Bueno, obvio, nos cambió la vida. ¿Y qué pasó? Bueno, sin contar todo, obvio, llegamos a un punto dos años después. Ya habíamos, en ese momento, podíamos atraer inversionistas en forma bastante fácil. El producto funcionaba, había un mercado que parecía que existía y iba a seguir surgiendo. Y decidimos llevar a Star Media a la bolsa de valores en Nueva York. Un proceso que, sin entrar en los detalles, es fascinante, cómo se logra que inversionistas que ni conoces pongan cientos de millones de dólares en tu empresa. Y recuerdo el día en que la empresa sale a la bolsa y estoy en Goldman Sachs, Goldman Sachs, el banco de inversiones que había llevado a Star Media a la bolsa. Y estoy ahí con los banqueros, con mi equipo, y se ven las letras de los títulos, de las acciones de diferentes empresas. Y estábamos esperando que se venda Star Media. Y es fácil. Para mí, un momento fascinante fue estar parado ahí y ver STRM, que era la sigla de Star Media en la bolsa, y ver cómo cambiaba. Y tratar de calcular cuántas acciones tenía y multiplicar constantemente por ese número. Y me dio una impresión, bueno, una vez más, un poco surrealista, porque nunca fue la intención. La intención era tratar de unificar a América Latina a través del Internet. Pero surgió que la manera de lograrlo era a través de una oferta pública a la bolsa. Bueno, una vez que uno sale a la bolsa y, bueno, le va bien, cotizó, creo, casi el doble el primer día y después siguió subiendo, entras en una esfera muy rara, donde eres mucho más popular que antes, tienes muchos amigos y aparentemente eres mucho más lindo de lo que realmente eres, porque todo el mundo te dice, wow, you look good today, ¿no? Pero lo que están diciendo es que you look rich. Te parece que estás rico, ¿eh? Y eso, bueno, un trastorno a cierto nivel, una fantasía, siempre manteniendo en mente que de alguna manera esto no era una reflexión de lo que yo había hecho, sino una reflexión del dinero que se había hecho a través de esta empresa. ahora, crecimos enormemente, pasamos de cinco personas en el primer año a 20, 100, eventualmente 19 oficinas a través de toda América Latina, 1.200 empleados y sistemas informativos, quiero comentar que yo soy historiador, así que para mí yo siempre fui el consumidor número uno de Star Media, hablando con los ingenieros, diciendo qué es lo que tenían que hacer, no en términos técnicos, pero lo quiero así, quiero un botón acá, quiero un botón allá. Y, bueno, la audiencia crecía todos los días, había más y más gente que se sumaban al Internet y con ese crecimiento que existía, el aliento del mercado y los asesores y los analistas de los bancos era que lo más importante que tiene que hacer Star Media es crecer. No rentabilidad, sino crecimiento, participación de mercado. Y un analista me comentó un día que él pensaba que el Internet era, y se equivocó, como una especie de lago y que había solamente tantas propiedades alrededor del lago y si tú podías apoderarte de varias de ellas y vas a tener, bueno, retornos importantes, pero también un control del mercado. Y eso desató en nosotros un interés de comprar. Bueno, terminamos comprando dos empresas por más de mil millones de dólares e incorporamos sus servicios, distribuimos ciertos servicios locales, etc. Y realmente nos iba muy bien. De hecho, pasamos de cero en ingresos a 100 millones en dos años. Y obviamente no rentables, porque no era el plan, pero definitivamente con una perspectiva muy importante. Ahora, esta es la parte de abajo. El tema, yo creo que es, si uno tiene una visión clara de lo que quiere lograr, en este caso, era el impacto de esta tecnología, de este medio sobre la gente. Y eso lo podíamos ver. Recuerdo la primera vez que se publicó un artículo en Colombia diciendo que una colombiana había conocido un venezolano y se iban a casar y él se mudaba a Colombia. Y eso lo escuchábamos constantemente. Cosas que no ocurrían antes, no podían ocurrir porque no había ningún mecanismo, estaban ocurriendo. Los anunciantes. Empezamos, la primera venta que se hizo de publicidad en Internet en América Latina la hice yo y fue un logro. Tres meses. Cinco mil dólares de Ford. Bueno, terminamos más o menos con 500 clientes a través de todo el mundo y todo iba bien. Todo iba bien. Y el problema más grande era cómo vamos a mantener este crecimiento. Ok. Un desafío lindo, sin duda. Hay un concepto, comenté antes que me entrené como historiador, hay un concepto en el análisis y en el estudio de la historia que se llama universos simbólicos y es una manera de decir que a veces aunque pensamos que este grupo en la historia, los romanos, quien sea, tenían un concepto, es, tenemos que reconocer las limitaciones que nos presenta el tiempo y la distancia. O sea, que ellos vivían en un universo simbólico totalmente diferente y aunque tenemos los hechos y las historias y podemos hablar de las cartas de Cícero y todo el resto, realmente no sabemos qué es lo que ellos pensaban. Bueno, esos cambios usualmente toman años, décadas, a veces siglos. Entre el 2000 y el 2001 hubo uno de esos cambios, muy rápido, súper acelerado, de hecho, a velocidad de Internet. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se sumaron varias crisis, ¿no? Las crisis en Estados Unidos de las empresas de telecomunicaciones, la crisis muy importante de América Latina y cambió el universo simbólico. Cambió de vamos a crecer lo más rápido posible, hay disponibilidad de capital total a una escasez total de capital. Ahora, yo había recibido, y esto es una lección que aprendí a lo duro, JP Morgan me había, quiero comentar aquí que todos los errores son míos, ¿no? y el éxito que tuvimos fue de nuestro equipo. En este caso es un error mío cuando JP Morgan me dice no es necesario vender más acciones, de hecho, teníamos una oferta de comprar la empresa por casi 5 mil millones de dólares. Vamos a estar con ustedes siempre, buenos tiempos, malos tiempos, siempre vamos a poner dinero. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿por qué no pusieron más dinero? pero yo diría ¿por qué les creí? Porque al fin y al cabo son banqueros y no digo que son mala gente para nada, pero simplemente ellos tienen una operación, una visión. Y cuando realmente empieza a quebrarse ese esquema, estamos entrando a ese nuevo universo simbólico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, JP Morgan y todos los bancos paran de invertir en estas empresas. Y si recuerdan, mencioné, bueno, la situación casi, no sé, surrealista una vez más para usar esa palabra, de ver tus acciones subir en precio en tiempo real en Goldman Sachs y uno dice, pero empezamos esta empresa con tarjetas de crédito, ¿qué estamos haciendo acá? Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, cuando bajás es lo mismo excepto que estás restando. Y ver tus acciones en 85 dólares un día y 79 el otro y 60 o lo que sea es un shock obvio, pero es un shock fundamental porque en esa situación no es que nosotros cambiamos, no es que estábamos gestionando las cosas mal o de hecho estábamos fuera de nuestro plan, sino que cambió todo el ambiente. en ese momento me gustaría poder decir que Nepal y ver la visión y ejecutar la visión y recaudar cientos de miles de dólares, perdón, cientos de millones de dólares es lo más interesante de todo esto, pero en realidad es lo menos interesante. Lo más interesante es cuando te encuentras a ti mismo en esa situación porque cuando tú subís como comenté antes sos lindo, inteligente, recibís regalitos, todo el mundo quiere hablarte, pero cuando empieza a bajar la cosa aparentemente no tan lindo, no tan inteligente y ahí es donde para mí, yo creo que para muchas personas que viven momentos muy muy fuertes, es donde realmente pude recapturar el concepto de Nepal. ¿Qué es lo que yo estaba haciendo en realidad? Por supuesto medía nuestro éxito con la bolsa, pero ese no fue el objetivo, el objetivo fue mucho más importante, mucho más interesante, que era esa unificación entre comillas, esa unificación de América Latina que nos habíamos imaginado y lo bueno que tenía el 2001, más allá de la parte financiera, es que pudimos ver realmente cómo millones de personas se sumaban al Internet y quiero decir que Star Media tuvo un papel importante en eso, invertimos 200 millones de dólares en campañas de publicidad a través de toda América Latina para crear la demanda, lanzamos un servicio de Internet gratuito para conectar la gente, se pagaba con publicidad por supuesto para conectar más gente, subsidiamos computadores, en fin, fuimos, hacíamos lo lógico de poder levantar el mercado porque nos iba a beneficiar, pero también parte de esa visión. Y para el 2001 más o menos, Star Media tenía más de 25 millones de usuarios al mes únicos. Ese número representaba lo que Star Media fue el sitio número 7 del mundo, el único en español, el resto todos en inglés y teníamos una audiencia por supuesto muy importante y teníamos los anunciantes y teníamos el equipo que lo había logrado. Pero ese gran cambio, ese cambio de universo simbólico es algo que sin duda, por supuesto, reconozco mis errores, pero va más allá del control de una persona. Y eso también es una gran lección porque cuando estás en la montaña, metafóricamente hablando, la montaña de la bolsa, donde estás en tapas de revistas y todo el resto, es, bueno, tú te crees, por supuesto, que mereces estar ahí, que es una reflexión de tu gran visión, pero, por supuesto, no es nada más que el momento, no es nada más que el momento. y viendo ese surgimiento de usuarios, viendo el éxito que habíamos tenido, lo pongo en comillas el éxito porque yo creo que éxito es algo que se mide por diferentes personas en forma diferente y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de esos tiempos es que, sí, por supuesto, hay valor en esas ideas que quizás reinventan el mundo de cierta manera. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es ese momento? Te encontrás a ti mismo, te encontrás que en realidad, quizás, fue mi caso, que más allá de sentirme aplastado, más allá de sentirme que había fracasado, se me ocurrió lo siguiente, si yo empecé una empresa de la nada que llegó a valer cuatro mil millones de dólares en la bolsa, lo puedo hacer una vez más. Lo puedo hacer una vez más. Y en ese contexto, en ese momento, aunque hay todas cosas que están ocurriendo y son muy feas y tus amigos desaparecen y todo eso, ahí es donde aprendí por primera vez en mi vida que yo podía, no como un superhéroe ni nada por el estilo, pero que yo podía lograr cosas con suerte, con acompañantes, pero que la visión, al fin y al cabo, quizás, es lo más valioso. Y eso es mi aprendizaje de Star Media. Bueno, el ciclo se cumple. Me fui de Uruguay, mi mamá y yo nos fuimos en el 76 y ahora tengo planes de volver y quizás tenga oportunidad de contarles más en otro momento. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Gracias. Muchas gracias.